Entonces, por último, a mi extrema derecha, Elba. Ella se movió, se movió a mi extrema izquierda. Bueno, muy buenas tardes y un agradecimiento muy especial a esta Red Water Lab que pensó en esta mesa y en esta discusión que para nosotros es sumamente importante. Yo voy a hablar de, a partir de nuestra experiencia, digamos, de una organización ecologista que tiene 25 años y, bueno, y cuáles han sido algunos puntos que quiero presentar. Cuatro puntos brevemente en cuanto a lo que considero que todavía siguen siendo tensiones entre la academia y los movimientos o las organizaciones sociales. El primer punto que para mí creo que es el esencial es el posicionamiento político. O sea, desde las organizaciones nuestra razón de ser es tener un posicionamiento político y, por supuesto, procuramos que los académicos se comprometan con una posición política. Pero nos hemos encontrado que desde la academia, si bien siempre es injusto hacer generalizaciones, en general hay posicionamientos políticos ambiguos, a veces no asumiendo una posición política y argumentando para esto que la ciencia es neutral. También tenemos el otro caso, que hay posicionamientos políticos, como en el caso que contaba Gustavo recién, donde se promueve un determinado estilo de desarrollo. Un caso claro es la Facultad de Ciencias Agrarias, donde los ingenieros agrónomos se forman para ver cómo se hace más eficiente y aún más productivo todo lo que es el modelo agroexportador. De hecho, esta facultad ha recibido subsidios de Monsanto, por ejemplo. El segundo punto es teoría y práctica. Desde las organizaciones a veces tenemos esta crítica, ¿no? No, la academia es pura teoría. Y desde la academia lo que vemos es que a veces se teoriza, se habla, se lee, se escribe mucho sobre algunos problemas y situaciones que después solamente quedan o bien en papers para engrosar los currículums y después pudiendo tener más escalafones o simplemente se discuten solamente en congreso de pares. Entonces, una pregunta esencial es, ¿qué se estudia y para qué se estudia? Por otro lado, desde las organizaciones solemos tener una cierta dificultad quizás para la reflexión, para reflexionar sobre nuestras propias prácticas y solemos tener una resistencia también a ser objeto de estudio por parte de los académicos. El tercer punto que quiero presentar es el de reconocimiento de saberes. Esto de, bueno, de lo que se conoce ahora como el otro o el diálogo de saberes. Desde la academia se suelen no reconocer otros saberes y a veces incluso hasta se descalifica otros saberes. Y se es muy crítico cuando desde otro lugar a veces se tienen discursos quizás considerados no rigurosos. ¿Qué pasa desde las organizaciones? Para las organizaciones siempre está esta cuestión de la acción, de la práctica, de estar en el terreno. Y a veces es mucho más importante la reacción y la acción rápida que esperar a tener la rigurosidad en el discurso. Y es cierto que a veces se cae en algunas cuestiones que no son precisamente exactas. Y, bueno, pongo acá un ejemplo que pasó en este invierno en Argentina y en gran parte de la Cuenca del Plata, que es una gran mortandad de peces. Y cuando sucede algo así, bueno, generalmente los medios llaman a las organizaciones a preguntarle, bueno, ¿por qué hay tantos peces? Y, bueno, siempre por ahí hay alguno que en ese afán de hacer la denuncia y que esto se resuelva, por ahí hay algunas argumentaciones que quizás no son de todo precisas. Tipo, bueno, esto puede ser por un determinado agrotóxico, cosas así. Después, digamos, lo que se demostró es que en realidad por las bajas temperaturas que hubo, hubo un problema térmico, ya que los peces eran, bueno, todos del mismo tamaño y desde diversas fuentes y diversos sitios se coincidió sobre esto. Entonces, bueno, acá es donde hay también ese punto de tensión entre este diálogo de saberes y entre la rigurosidad y no rigurosidad a veces en el discurso. Y el último punto que quería mencionar es que a veces tenemos tiempos diferentes en la academia y en las organizaciones. O sea, las organizaciones generalmente queremos tener premura para las certezas. Entonces, cuando estamos por ahí angustiados ante una determinada acción, sea megaproyecto o demás, o un estudio de impacto, que queremos tener, digamos, algunas argumentaciones rápidas, pretendemos que la academia nos den esas respuestas. Desde la academia y sobre todo en los temas ecológicos, a veces hay temas que realmente requieren más tiempos de estudios para hacer una afirmación. Por ejemplo, los efectos de una acción sobre las especies. Entonces, bueno, acá también es donde se produce una tensión. Y otro punto que de alguna manera también ya fue mencionado en la mesa es la cuestión del financiamiento. En Argentina, las universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional recibe regalías de una de las empresas mineras más grandes y más contaminantes. Esto generó una gran polémica y en buena hora, porque al menos se abrió una discusión adentro de las universidades. De hecho, hay tres universidades en Argentina que rechazaron los fondos mineros y hay más de 20 facultades que también se pronunciaron en contra de que la universidad reciba parte de este dinero. Algunas reflexiones finales. No se puede generalizar, digamos, no todos los académicos son iguales, ni todas las organizaciones por ahí también tenemos las mismas prácticas. Aún dentro de una misma institución académica podemos encontrar mucha diversidad. De hecho, existen buenos ejemplos de trabajo conjunto entre academia y organizaciones sociales y creo que a lo largo de estos tres días acá hemos visto varios de esos ejemplos. Por otro lado, a través del tiempo creo que comienza a haber un mayor reconocimiento con respecto a que las organizaciones pueden ser fuente de información calificada y de conocimientos significativos. Por otro lado, ¿cuáles son las ventajas de trabajar juntos? O sea, sin duda, las opiniones que podamos emitir desde las organizaciones que estén basadas en un saber académico, claro que tienen más credibilidad ante la opinión pública. De hecho, por otro lado, el trabajar conjuntamente también puede permitir a que el trabajo de investigación de la academia pueda tener mayor trascendencia en el espacio público. Yo creo que tenemos que tener la madurez suficiente para poder compartir y aprovecharnos mutuamente en lo que cada uno sabe hacer. En este punto creo que es muy importante el reconocimiento y el respeto de los roles que tenemos, que son diferentes. Pero bueno, reconocer esos roles y respetarlos para el trabajo conjunto es esencial. Y para finalizar, no tengo dudas que la articulación entre academia y organizaciones sociales potencia los resultados que se quieren alcanzar. Pero sobre esto yo creo que hay un concepto que para mí es fundamental. Que más allá del lugar donde estemos trabajando, o sea, más allá del sombrero que tengamos puesto, tenemos un compromiso ético y un compromiso ciudadano. Que estemos donde estemos, tenemos un compromiso de luchar por la vida y de trabajar por el bien común para todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Selva. Muchas gracias, Marcela. Gracias.